Ante el notorio riesgo en el que estamos los colombianos de no poder acceder oportunamente, bien como debe ser, a las vacunas en contra del coronavirus, voy a convocar ahora en el periodo del receso legislativo, voy a convocar al ministro de Salud a un debate de control político a la Comisión Quinta del Senado. Eso lo podemos hacer, ya está autorizado por la plenaria. Ya he hablado con el doctor García Real, el presidente de esa comisión, para que el debate se haga oportunamente, porque es que el riesgo de que esto nos salga mal a los colombianos es muy alto, la información que tenemos es insuficiente. Y recordemos que ha habido un pacto secreto en el manejo de estos asuntos por parte del gobierno nacional y que estamos hablando de transnacionales muy poderosas, cuyo propósito determinante y fundamental es hacer ellos las ganancias más grandes que se puedan hacer a una costa de que las cosas se hagan mal para países como Colombia. Entonces, insisto, rápidamente convocaremos en la Comisión Quinta del Senado al ministro de Salud para que tratemos este tema y nos den en detalle las explicaciones satisfactorias que nos aseguren que los colombianos no seremos perdedores en ese proceso de vacunación.